Hola, muy buenas. Desde Tecnostubia queremos ayudar al opositor o opositora a presentar su solicitud para los próximos procedimientos selectivos de aquí de Andalucía, que se celebrarán en la segunda quincena de junio de 2023. Bien, para ello lo que voy a hacer es ir rellenando la solicitud paso a paso y vamos a dar alguna orientación para su cumplimentación. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar lo que tendríamos que hacer es poner en el propio buscador de Google procedimiento selectivo oposiciones 2023 Junta de Andalucía, ¿vale? Y picar en el enlace oficial, ¿vale? En el enlace propio de la junta. Bien, nos lleva a esta página. En esta página, en la parte derecha, vemos una serie de opciones, ¿vale? Dentro de esas opciones, considero que es interesante acceder a los datos estadísticos del procedimiento selectivo de 2021. ¿Ahí qué vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar indicadores homologados de evaluación, es decir, aquellos indicadores que utilizan los miembros del tribunal para corregir cada una de las pruebas a las que nos enfrentamos, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que es la referencia de 2021, que puede haber ligeras modificaciones ahora en 2023. Y, por otro lado, encontramos estadísticas organizadas por cuerpos, especialidades y dentro de cada especialidad organizado por tribunales del número de opositores o opositoras que se presentaron a cada uno de los... a cada uno de los tribunales y opositoras o opositoras que aprobaron la primera prueba, opositoras y opositoras que aprobaron la segunda prueba y también los de glosa por partes. Es decir, aquellos que aprobaron, por ejemplo, dentro de la primera prueba, aquellos que aprobaron el desarrollo del tema, aquellos que aprobaron la prueba práctica y, en cuanto a la segunda prueba, aquellos que aprobaron la programación didáctica y aquellos que aprobaron la parte de unidad didáctica. No me voy a detener en este apartado, porque no es el objetivo de este vídeo, ¿vale? Y nos vamos a centrar en la solicitud. Si nos vamos abajo del todo, encontramos la orden de convocatoria, la orden del 6 de marzo de 2023, por la que se regulan todos los detalles de la orden de convocatoria, ¿vale? Y aquí tenemos el enlace que nos interesa, es acceso a la presentación de las solicitudes en línea. Picamos. Y en la parte superior tenemos una pestaña que es preguntas frecuentes, que son preguntas que quizás o están surgiendo ahora mismo a alguno de vosotros o de vosotras. Vamos a ver algunas de ellas. Bien, entramos en preguntas frecuentes y la primera que nos puede interesar es, ¿cuál es el plazo de presentación de solicitudes? Bien, si lo desplegamos, dice, es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos de plazo desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo, ambos incluidos, ¿vale? Bien, seguimos viendo preguntas. ¿Quién se puede beneficiar de la bonificación del 10% en el importe de la tasa de examen? Bien, la tasa de examen es de 54,43 en el caso de cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, y se le puede aplicar una bonificación del 10% quedándose la tasa en 48,99, ¿vale? Bien, ¿en base a qué me hacen esta bonificación? Bueno, lo único que tenéis que hacer es autoliquidar la tasa de examen a través de la propia plataforma. Es decir, que no descarguéis el modelo físico, llevarlo al banco, pagar, es decir, que lo hagáis todo online. Bien, seguimos viendo preguntas. Esta puede ser interesante. He presentado una instancia y pagado el modelo 0,46, pero después he detectado un error. ¿Qué hago? Bien, lo que hay que hacer y lo que te explica el desarrollo de esta pregunta es que tienes que generar una nueva instancia y adjuntar ese modelo 0,46 que ya has pagado, ¿vale? Otra pregunta interesante. ¿A qué fecha deben reunirse los requisitos para poder ser admitidos los procedimientos selectivos? Bien, hemos dicho que la presentación de solicitudes tiene que realizarse como máximo el 31 de marzo. Bien, pues hasta esa fecha tenemos para cerrar los requisitos de acceso. Pongamos de ejemplo el máster de educación secundaria. De manera posterior a esa fecha ya no podríamos presentar la documentación y no podríamos presentarnos al procedimiento. Con respecto a esto, hacer una puntualización. Y es que, como sabéis, el procedimiento tiene una fase de oposición, una fase de concurso. En la fase de concurso nos valoran una serie de méritos. Bien, esos méritos tampoco se pueden completar con fecha posterior al 31 de marzo. Es decir, nos van a contar en la fase de concurso todo aquello que hagamos hasta fecha 31 de marzo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra cosita. ¿Cuándo debo de adjuntar el anexo relacionado con la solicitud de destinos? Bien, esta pregunta la tenemos por aquí. En convocatorias anteriores, por ejemplo, en la convocatoria de 2021, junto con la solicitud se solicitaban destinos. Una de las novedades de este año es que ahora no se solicitan destinos. ¿Y cuándo lo solicitamos? Pues lo solicitamos cuando saque la convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales para el curso próximo, lo que se llama colocación de efectivos. ¿Cuándo se realizó el año pasado la colocación de efectivos? Pues esta convocatoria tuvo lugar entre el 14 y el 27 de junio. Lo podemos tener como referencia. ¿Vale? En torno a esa fecha tendremos que presentar la solicitud de nuestros destinos. Y por último, de interés. ¿La documentación acreditativa debe estar compulsada? No, no debe de estar compulsada. ¿Vale? En cualquier momento la Administración nos puede solicitar la documentación original. Bien, volvemos otra vez a la página principal. Y seguimos. De manera general nos explica cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la cumplimentación de la solicitud. Pero como lo vamos a ir viendo con detalle, tampoco considero necesario pararnos en esto. Un gráfico representativo de cómo tengo que ir dando los pasos. Y nos vamos aquí al final. Bien, interesante. Navegadores recomendados para echar la solicitud. Mozilla o Chrome. Bien, otros navegadores nos pueden dar fallos a la hora de elaborar la solicitud. Así que nos decantamos por uno de estos. Bien, como veis, tenemos dos opciones. O acceder como personal externo o acceder como personal docente de Andalucía. ¿Quiénes acceden como personal docente de Andalucía? Todos aquellos que tengáis vuestro usuario y contraseña IDEA. ¿Vale? La clave de Seneca. Si no tengo esa información, no soy docente de Andalucía, tendría que acceder por personal externo. Y un detalle. Algunos de vosotros o vosotras podéis estar en bolsas de trabajo, pero todavía no os han llamado para trabajar. En ese caso, no sois todavía docentes de Andalucía y accederíamos como personal externo. Vamos a echar la instancia por aquí. La única diferencia, ya os digo, es la forma de acceso. Por aquí accedería con la contraseña de Seneca. Y por aquí lo que me piden es que introduzca mi DNI. Introduzco el DNI y nos aparece aquí una referencia a un código identificador. Bien, aquí no tenemos que poner nada. Esto es un código que me darán cuando cumplimente la instancia y que lo utilizaré en caso de que quiera recuperar la instancia para algo. Así que por ahora eso lo dejamos en blanco. Continuamos. Y accedemos a esta página, que ya os digo, es la misma que si accediéramos por la otra vía. Que si accediéramos con nuestras contraseñas de Seneca. Primer bloque, convocatoria. Elijo la convocatoria, turno general o reserva por discapacidad. Podemos optar a la convocatoria por reserva de discapacidad siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Que es tener un 33% o más de discapacidad. En principio lo voy a dejar como turno general. Cuerpo por el que os presentáis. Vamos a marcar profesores de enseñanza secundaria. Aunque como veis hay procedimiento para otros cuerpos. Provincia a la que me deseo presentar. Voy a indicar Granada. Esto no siempre se respeta. Es verdad que mayoritariamente se respeta. Y finalmente os presentáis en la provincia que solicitáis. Pero hay casos en los que hay reubicados, desplazados. Y bueno, eso lo sabremos semanas antes del comienzo del procedimiento. Pero en principio podéis contar con que os presentáis en la provincia que solicitáis. Especialidad. Voy a marcar Educación Física. Y aquí nos hace una pregunta muy importante. ¿Manifiesto mi voluntad de formar parte de la Bolsa de Trabajo? Aquí deberéis de poner que sí. Porque si no, no vais a poder entrar en Bolsa de Trabajo para hacer sustituciones y demás. Segunda pregunta que se me abre. ¿Manifiesto mi voluntad de formar parte de Bolsa de Trabajo bilingüe y declaro que reúno los requisitos? Bueno, pues esto ya depende. Si tengo los requisitos para trabajar como profesor o profesora bilingüe, pongo que sí. En caso contrario, indico que no. ¿Vale? ¿Cuál es el requisito para trabajar en Bolsa Bilingüe? La certificación de B2 o superiores. ¿Vale? En este caso sí cuenta el B2 para poder trabajar como profesor bilingüe. Voy a marcar que sí. Y tengo que indicar el idioma por el que deseo trabajar en bilingüe. Pincho aquí. Y en orden, indico inglés y francés, por ejemplo. Posteriormente, me solicitarán los certificados correspondientes a estos dos idiomas. En datos personales, bueno, pues esto se trata de complementar los diferentes datos. Os recomiendo que pongáis, evidentemente, bien el número de teléfono, sobre todo si tenéis intención de firmar la instancia a través de un código que recibimos por SMS. Y otra recomendación es que cada vez que nos pregunte, no me opongo a la consulta de, lo marquéis así, lo marquéis tal cual. ¿Vale? Para que sea la propia administración la que consulte cosas propias, cosas vuestras. ¿Vale? En este caso me preguntan si no me opongo a la consulta de mis datos de identidad. Bien, en principio marco que no me opongo. Si marcara que sí me opongo, tendría que ajuntar la copia de mi DNI. Bien, con respecto a discapacidad, ¿acredito o no acredito discapacidad? En principio voy a marcar que sí. ¿Vale? Y como veis, se me hablen diferentes desplegables. Uno, grado de discapacidad. Hemos dicho antes que es necesario para que se considere la discapacidad, tener un grado de discapacidad de 33% o superiores. Indico el porcentaje de discapacidad. ¿Vale? Y el tipo de discapacidad, sin permanente o revisable. Y como hemos dicho antes, no me opongo a la consulta de mis datos de discapacidad. Otra pregunta relacionada. ¿Solicito adaptación de tiempo y o medios? Si indico que sí, tengo que especificar, por ejemplo, adaptación de tiempo. Esto solo aparece si he marcado que acredito discapacidad. Si no, no aparece. ¿Vale? Bien, voy a cambiar esta opción y voy a indicar no acredito discapacidad. Si no acredito discapacidad, lo que me pregunta es si estoy exento de pago. ¿Quiénes están exentos de pago? Aquellos que cumplan los siguientes requisitos. Me acojo a una exención de pago por tener reconocida la condición de familia numerosa, condición de víctima de terrorismo, condición de víctima de violencia de género doméstica o de ambas, persona beneficiaria de la prestación del ingreso mínimo vital o persona beneficiaria de la prestación de la renta mínima de inserción social en Andalucía. Bien, si cumple alguna de estas condiciones, no tendría que efectuar el pago. ¿Vale? Igual que lo que acredita discapacidad, tampoco tienen que efectuar el pago. Bien, en principio no voy a elegir ninguna opción. Voy a considerar que no cumplo con los requisitos que se establecen y, por tanto, voy a tener que hacer el pago. Bien, siguiente pregunta que me plantean. ¿Autoriza la administración a consultar a la consulta para obtener la certificación expedida para el registro central de delincuentes sexuales? Es decir, ¿tengo o no tengo delitos sexuales? ¿Me opongo o no me opongo a la consulta? En principio no me opongo a la consulta. ¿Vale? Siguiente cuestión que me plantean. ¿He sido separado mediante expedientes disciplinarios del servicio de cualquier administración pública o me hallo inhabilitado para el empleo de un cargo público por resolución judicial? Bueno, esto hay que marcarlo porque, en caso contrario, no puedo presentarme al procedimiento. Finalmente, me preguntan por los datos académicos, es decir, por aquel título que utilizo como requisito para poder presentarme en el procedimiento. Bien, aquí voy a incorporar licenciatura en ciencias de actividad física y el deporte, fecha de obtención. Para esto tendréis que tener el título a mano, ¿vale? Fecha de obtención, fecha de expedición, 10 del 10 del 2010, por ejemplo. Centro de expedición, por ejemplo, Universidad de Granada. Y formación pedagógica y formación pedagógica que alego como requisito para participar en el procedimiento. Máster de secundaria, CAP o puede que haya algún caso que estemos exentos de presentar documentación relacionada con la formación pedagógica porque hemos hecho, tenemos la titulación en pedagogía. Bueno, pues estoy exento de esa formación pedagógica por titulación, ¿vale? Selecciono lo que corresponda y, acaso hecho, no voy a marcarlo, ¿vale? Por última pregunta, si me opongo a la consulta de los datos de la titulación. Como hemos dicho antes, no me opongo. Si le doy a validar y cerrar la complementación de la instancia, veis que me salta un error. Falta el título de formación pedagógica requerido. Bien, lo incorporo y le doy otra vez a validar. ¿Por qué he hecho esto? Para que tengáis la tranquilidad de que si hay algún error a la hora de cumplimentar datos, me van a saltar los errores, ¿vale? Y voy a poder resolver esos errores y continuar con la instancia. Bien, una vez resuelto el error, validar y cerrar la complementación. Confirme que quiere cerrar la solicitud. Cerrar. Bien, ¿y si me abre esto? Dos opciones. Teletramitación de la instancia, que consiste en firmar la instancia. Y pago físico sin bonificación o pago electrónico. Bien, como hemos dicho antes, con respecto al pago físico, primero lo que tendría que hacer es hacer el pago físico. Es decir, descargar el modelo 046, imprimirlo, llevarlo al banco, pagar las tasas y, posteriormente, hacer la teletramitación y firma de la solicitud. Porque en esa teletramitación me van a pedir el modelo 046 con el pago realizado, ¿vale? Me voy a decantar por esta opción, que como hemos dicho, es la opción más económica y reduce las tasas en un 10%, ¿vale? En este caso, sí que puedo hacer primero la teletramitación, firmar la solicitud y, posteriormente, hago el pago. Vamos a ello. Teletramitar instancia. Y se me abre esta pantalla. Bien, ¿en qué consiste esta pantalla? En esta pantalla me solicitan aquellos documentos que tengo que adjuntar en base a la información que he puesto en mi solicitud. La acreditación de la formación pedagógica y didáctica me lo va a pedir siempre, a no ser que esté exento por titulación o por cualquier otro motivo. Pero casi siempre va a aparecer, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Añadir el fichero correspondiente. Es decir, el título de mi máster o el resguardo de haber pagado las tasas para la obtención del título. ¿Vale? Le doy a añadir fichero, se me abrirá el explorador de archivos de Windows y adjunto el archivo, ¿vale? Me pide también lo correspondiente a titulación de idioma. ¿Por qué me lo pide? Porque he dicho que quiero participar en bolsa bilingüe. Por tanto, tendré que adjuntar el certificado correspondiente, tanto de inglés como de francés, que son las dos bolsas que he solicitado. ¿Vale? Si no he solicitado participar en la bolsa bilingüe, esto no me aparece. Bien. Otros, en principio, no es necesario adjuntar nada. ¿Vale? Porque he ido autorizando que la propia administración consulte y verifique ciertos datos. ¿Vale? Hay quien adjunta la copia del DNI, adjunta la copia del título que utiliza como requisito, pero realmente no es necesario. Porque hemos aceptado que consulte nomás. Nos vamos a firmar una vez que introduzcamos todos los archivos. Y me aparece esta pantalla. Es decir, ¿cómo quiero firmar la solicitud? Hay diversas opciones. Bien, con la tarjeta DIPA, que esto solo lo tienen los docentes andaluces, ¿vale? El documento identificativo del profesorado andaluz, en el que se firma utilizando una matriz de coordenadas. La firma con SMS, que es la más habitual. Es decir, pico aquí, recibo un SMS a mi teléfono móvil con un código que tengo que introducir para efectuar la firma. Y también se puede efectuar con certificado digital o firma con CLAP. Vamos a utilizar la opción firma con SMS. Bien, como veis, aparece por aquí ya mi solicitud. Pero a mi solicitud le falta un sellito formal de la Junta de Andalucía, de color verde. ¿Vale? Tengo que introducir la fecha de validez de mi DNI y teléfono móvil y solicitar el SMS con el código. Una vez que lo recibo, introduzco. Y firma. Muy bien. Su instancia y la documentación acreditativa ha sido firmada y presentada correctamente. Bien. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Hay que volver inevitablemente para realizar el pago. Y, por un lado, lo que debéis de hacer es solicitud con recibo de teletramitación. Es decir, me descargo este documento, que ya sí viene con el sello oficial de la Junta de Andalucía. Y, por otro lado, procedo a pagar las tasas. Me pregunta, ¿Sin certificado digital o con certificado digital? Pincho en sin certificado digital. Y se me abre este otro documento, que es el modelo 046, a través del cual pago las tasas. Aparece por aquí el importe, incluida la bonificación, ¿vale? Por hacerlo de manera telemática. Y procedo al pago. Y, finalmente, lo único que hay que hacer es introducir los datos correspondientes de vuestra tarjeta. ¿Vale? Y, nada más. Una vez que se efectúa el pago, ya tengo otro modelo 046 ya pagado y bien desarrollado. Lo descargo y también me lo guardo. Y me quedo con esos dos documentos. Por un lado, el modelo 046. Por otro lado, la teletramitación de la solicitud. Y, nada más. Espero que este vídeo haya sido de vuestra ayuda. Y, un cordial saludo.